Ahora estoy en otro pueblito de Chozas, donde mujeres artesanas tratan de vender sus productos chusilados a la gente. Las bananas cuadrando en la puerta, colgados ahí. Y las minas están acá esperando a los turistas. Este es el pueblito, una tribu local. Una particularidad. Un chanchito bajo la casa. El chon. Y esta, aunque sea muy chiquitita, es la mamá chancha. Está embarazada. Preñada, ¿cómo se dice? Cuch, cuch, cuch. Cuch, cuch, cuch. Me hace acordar los viejos tiempos. Cuch, 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 cuch. Nene. Están comiendo no sé qué. Una hojita de algo. Acá viene la mamá. No te enojes. Cuch, 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 cuch. Cuch, 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 cuch. Hola. Hola. Se está secando manis. Se está fumando fuera de la puerta. Gatos duro. Gatos duro. Este es el guano de la tersanía. Entre el otro pelo una mandarina. Aquí ya está tejiendo. Esta remueve los maníes. Esta fuma. Cuch, cuch, cuch.